Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestra salud se acercará tanto así Que yo doy tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si dejaras mi presencia en tu vivir Pasaría con abrazarte, conversar Tanta vida yo pedí que por fuerza yo quiera sabor a mí No pretendo ser un dueño No soy nada, ya lo tengo mañana En mi vida, ya lo puedo Soy tan pobre, ya lo sabrán Que pasará un mal de mil años Muchos años, ya no sé si tengo amor Eterna esperanza, como aquí en la boca llegarás Salvo a mí No pretendo ser un dueño No soy nada, ya lo tengo verdad En mi vida, ya lo puedo Soy tan pobre, ya lo puedo Pasará un mal de mil años Muchos años, ya lo sé si tengo amor Eterna esperanza, como aquí en la boca llegarás Salvo a mí 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 Gracias.